Joder, Raikou debería ser eterna Tantas lolis en Fate y la mejor waifu es una MILF ¿Quién lo diría? Hasta que saquen la Raikou Lily, entonces lo cambiarán todo Pero cuando pelea a Goku para papearse Cuando pelea con Goku para papearse a Jiren Speak Sí, sí, eso me gustó Ya dentro del autismo y el fans